Hola, soy Andrea Momoitio, periodista en Pícara Magazine, bienvenidas a este vídeo. Me imagino que habréis llegado a través de un link, pero bueno, bienvenidas seáis vosotras y esos links que rulan por internet libremente. Este es un vídeo que hacemos desde Pícara en colaboración con Cear Uscadi para tratar de compartir con periodistas que estáis al otro lado, pues algunas claves en las que venimos reflexionando desde hace un tiempito para ver de qué manera podemos informar mejor sobre trata con fines de explotación sexual desde la perspectiva del derecho al asilo. Porque hay personas a las que les va literalmente la vida en esto, ¿no? Y sé que esto puede sonar muy dramático porque en un que yo lo que ponga esto o lo otro en un titular va a afectar a la vida de alguien, bueno, pues no sé si directamente a su vida, pero desde luego a la percepción que tenga la sociedad de sus problemas, a las políticas públicas que se puedan impulsar o no. Además, en un momento dado, en un momento como el actual, en el que la ciudadanía tiene al alcance de su mano, de su móvil, de su ordenador, toda la información, ¿para qué servimos los periodistas? ¿O qué podemos aportar así los periodistas? Pues bueno, lo que podemos hacer es aportar contexto y capacidad y mirada crítica, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotras, no coger los datos y trasladarlos a la ciudadanía sin ningún análisis, sino cocinarlos, ¿no? Como solemos decir, hacerles una explicación, explicar por qué está sucediendo lo que sucede en este caso, ¿no? Pues porque había una guía maravillosa con un montón de recomendaciones de C.A. Luskadi que queremos que conozcáis y le vamos a dar una nueva vida en este formato. Algunas recomendaciones para la próxima vez que tengas que sentarte a escribir. Es importante que sepamos o que dejemos claro en cada una de las piezas informativas que hagamos que hay unas causas estructurales que promueven la trata con fines de explotación sexual. O sea, esto es importante. Causas estructurales. ¿Cuáles son esas causas estructurales? Son muchas, pero hay una que es evidente y que es a la que más empeño tenemos que poner para denunciar, y son las políticas de fronteras. Hay políticas de fronteras internacionales que evitan a toda costa que la gente pueda salir de manera natural y ejerciendo sus plenos derechos de su país, evitan que puedan llegar a otros y, por tanto, les mantienen en tránsito durante el tiempo que consideren oportuno, proponiendo a estas mujeres, y no solo a estas mujeres, pero en este caso, hablamos de las mujeres que sufren trata con fines de explotación sexual, una situación de vulnerabilidad y de peligro brutal. Estas causas estructurales atienden también a otros sistemas de opresión, como son el capitalismo, la xenofobia o el heteropatriarcado. No es casualidad, no puede serlo, que la mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual sean mujeres, que sus países de origen sean países empobrecidos, precisamente por estas lógicas capitalistas que promovemos desde los países del norte. Y cada vez que hablemos de estas cuestiones lo tenemos que dejar claro. Tenemos que conseguir, de la manera que sea, que cada vez que una lectora o un lectora acaba de leer una pieza o ha visto el telediario o el reportaje o lo que sea, se quede con la sensación o entienda de que estamos hablando de violencia machista. Hay muchas formas y múltiples formas, como ya viene denunciando el movimiento feminista, de ejercer la violencia contra las mujeres, y esta es una de ellas. Y es importante que lo recalquemos cada vez que tratemos esta cuestión. Y es igual de importante también que dejemos claro, muy claro, que estas mujeres son mujeres refugiadas y que tienen, por tanto, derecho a solicitar el asilo y que se están vulnerando sus derechos humanos y fundamentales cuando los estados a los que pretenden llegar no les permiten esta opción. Parto desde ahí, de que conozco las dificultades, de que sé que existen y bueno, y reconozco también lo complicado que es en el día a día hacer muchas de las cosas que se plantean, en esta guía o en este vídeo. Pero también, igual que reconozco una cosa, creo que es justo reconocer que muchas veces las organizaciones son muy herméticas a las periodistas y a los periodistas. Parece que no hay manera de que nos acerquemos, es verdad que nos hemos ganado muy mala fama. Bueno, pues a veces con razón y otras veces no tanto, pero bueno, es cierto que la mala fama ya la tenemos y ahora pues a nosotros nos toca y a nosotras por un lado ponernos las pilas y demostrar que queremos trabajar de otra manera y que se puede hacer periodismo de otra manera y a las organizaciones también soltar un poco de esas resistencias y dejar acercarnos a su trabajo para que lo podamos contar mejor. Pues ejerciendo nuestra profesión, nuestro oficio con responsabilidad y con capacidad crítica, ¿no? Porque además si no tuviéramos esa capacidad crítica estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos haciendo propaganda. Tenemos que ser conscientes, insisto, que cada vez que das a publicar se genera en torno a tu trabajo, bueno, pues muchos movimientos, generas imaginarios, generas discursos, generas resistencias y tenemos que ser conscientes de ello a la hora de hacerlo, ¿no? Y bueno, y volver un poco a los orígenes o volver atrás o entender en definitiva qué es lo único que tenemos que hacer, como si fuera poco, ¿eh? Pero se trata simplemente de escuchar, de entender. Si no lo entiendes, preguntar a la gente que sabe más que tú, porque generalmente hay gente que sabe más que nosotras de casi todo y luego explicarlo en un lenguaje sencillo para que lo pueda entender nuestra audiencia, ¿eh? No es más ni menos, cuidado, ¿eh? Y claro, por ejemplo, nos solemos encontrar con compañeras que dicen que hay ciertas dificultades o que las dificultades son añadidas a la hora de ilustrar o poner imágenes en un informativo cuando vamos a tratar de estas cuestiones, ¿no? Porque es habitual que denunciemos que las imágenes victimizan a las mujeres, las hipersexualizan y nos preguntan cuál es la alternativa. Bueno, pues yo ahí también apelo y os animo a explorar la imaginación y a explorar el mundo de las infografías, de las ilustraciones, de los colás. Hay muchísimas maneras de contar la historia de manera gráfica, también de una forma distinta a lo que estamos acostumbradas, que proteja y no vulnere los derechos de estas mujeres. Bueno, sé que parecen muchas cosas, escuchar, entender, preguntar, el rigor, periodismo, las ilustraciones, la trata, pa' aquí, pa' allá, son muchas cosas, son muchas cosas, lo sé. Pero bueno, por quedarnos con lo básico, ¿no? Pues lo básico del periodismo, escuchar, entender y preguntar. Escuchar lo que tienen que contarnos la gente, lo que tienen que contarnos las organizaciones que trabajan con mujeres que viven, ¿no? La trata con fines de explotación sexual, tratar de entender y de escuchar al margen de nuestros prejuicios. Si no entendemos, preguntamos a las expertas, conocer, no tenemos por qué entender ni ser expertos ni expertas en la ley de extranjería o en las políticas de fronteras, no tenemos por qué saberlo todo, aunque este sea quizás uno de los grandes males del periodismo, que hemos creído que sí, que podíamos saberlo todo. Simplemente tenemos que tener claro a quién preguntar en cada caso. En este caso, bueno, yo que os voy a decir, Cedaruskadi es una buena referencia, pero hay otras. Buscadlas, echad un vistazo a la guía, echad un vistazo a todos los recursos que hay en esta línea y, bueno, aplicar, os voy a decir sentido común, pero con responsabilidad y capacidad crítica creo que es más que suficiente. Bueno, sé que son muchas cosas, que nadie se agobie ni deje de intentarlo porque se ha abrumado. Lo veis otra vez el vídeo, si os habéis perdido en algún momento y listo, ¿no? Es muy complicado. Se trata simplemente de aplicar, bueno, pues la perspectiva del rigor y la perspectiva de la responsabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo son dos pilares fundamentales del trabajo periodístico. Os animamos a haceroslo, por supuesto, a pedir apoyo a Cedaruskadi y a otras organizaciones que trabajan en esta línea, a PICARA, bueno, a quien tengáis a mano, para que, bueno, para que entre todas seamos capaces en la medida de lo posible de contribuir a mejorar un poco el tratamiento informativo de esta realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!